¡A ver! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser el solecito para entrar por tu ventana. Y darte las mañanitas acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Música Por ser el día de tu fiesta, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos. Música Una es para salvarte, la otra es para decirte adiós. Tocas, pies y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser el día de tu fiesta, te venimos a cantar. Música 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 Esa misma historia, vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que sin rumbo van, buscando en el mundo, su dicha y consuelo, su dicha y consuelo, porque aún no tienen, porque aún no tienen, porque aún no tienen, de Cristo la luz. Música Las noventa y nueve, fuejo en el afrisco, y por las montañas, a buscarla fue. Música La encontró gimiendo y temblando de frío, curó sus heridas, la arrulló en sus brazos, y al redil volvió. Música 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 Buenos días a todos ustedes hoy en este bonito día Hoy festejando al señor San José, verdad Aquí de Ciruelos, Guapuzingo, Oaxaca Y bueno, pues yo quisiera pedirles, por favor, que le brindamos un fuerte aplauso Hoy por su gran aniversario El señor San José, verdad Bueno, pues estas mañanitas son ofrecidas por parte del señor Antonio Arellano Cruz, verdad Y bueno, pues hoy le deseamos aquí a todo el pueblo de Ciruelos, Guapuzingo, Oaxaca Pues muchas felicidades y un aniversario más, verdad Celebrando una celebración más del santo señor San José, San Josélito Vámonos rápidamente con las mañanitas, verdad Vámonos recibidense ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Unas para saludarte y otras para decirte adiós Volaron cuatro palomas, cuantaditas las ciudades Hoy por ser tus años, te deseamos felicidades Con rascines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser el día de tus años, te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ya están cantando los gallos anunciando el nuevo día asómate a tu ventana y verás cuánta alegría ya cantan los pajarillos en los bosques y jardines ya están despidiendo aromas los claveles y jazmines también te envían sus aromas todas las flores del jamón para perfumar tu casa en este día de tu santo que pases un día contento lleno de felicidades con todos los de tu casa y todas tus amistades con todos los de tu casa y todas las flores de tu casa y todas las flores de tu casa y 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